El Centro Cultural Tomás y Valiente ha acogido la presentación del programa Aula 1 Fue Labrada para informar a los alumnos y sus familias del paso del colegio al instituto. El concejal de Educación Isidoro Ortega y el alcalde de Fue Labrada Manuel Robles han destacado la importancia de este programa para despejar las dudas en esta etapa educativa. En ese sentido el Ayuntamiento ha puesto en manos de la ciudadanía una herramienta muy potente porque de un solo vistazo tienen al alcance de la mano toda la oferta de institutos públicos de nuestra ciudad así como los CEIPSOS y además en las ponencias la posibilidad de conocer qué se van a encontrar en los centros qué tipo de asignaturas se cursan en un instituto de secundaria y de este modo asegurarles una orientación rigurosa y de calidad. Yo creo que en este caso es un programa y un proyecto muy asentado. Tengo que agradecer la participación de los centros de Fue Labrada que siempre año tras año colaboran con el Ayuntamiento de Fue Labrada para que este proyecto salga adelante y yo creo que en este sentido recargar que este año va a seguir siendo un éxito. Por su parte el director del área territorial Madrid Sur, Manuel Bautista ha valorado muy positivamente la labor de este programa en uno de los saltos más difíciles de la etapa escolar. Para mí es el gran paso, no solo como director de área sino como padre. El paso que más me costó es saber elegir bien cuál es el mejor instituto no el mejor sino el instituto que se adecua más a las características de tus hijos en este caso. Entonces creo que es una preocupación de los padres y creo que todo lo que sea mostrar, como sucede aquí, lo bueno que hace en cada instituto yo creo que es importante para que a las familias se les ayude a elegir.